Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a este su canal y bueno, como pueden ver en el título, este es un video colaborativo con mi amiga Jamie, que bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Ella nos dio la oportunidad de pues darnos a conocer un poquito más con este video colaborativo y bueno, el tema es pues de días de San Valentín y pues nada, es como una idea de lo que tú quisieras, outfits, maquillaje, lo que sea relacionado con el día del amor y la amistad. Y pues bueno, yo les traje dos outfits y pues bueno, son muy sencillos y pues espero que les guste de verdad, lo hice con mucho cariño para todos ustedes, espero que lo disfruten, muchas gracias otra vez Jamie por la oportunidad y pues van a estar varias chicas colaborando con Aja y pues bueno, espero que les guste el video, les dejo el link de Jamie aquí abajo en la caja de información y pues nada, cualquier cosa ya saben en los comentarios. Espero que les guste, espero que les guste, les mando muchos besos chicas, muchísimas gracias por el apoyo y pues feliz día San Valentín a todas, que se la pasen muy 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 bien y nos vemos en otro próximo video. Bye! Bye! ¡Suscríbete! 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 Bueno chicas, en este segundo outfit tengo estos aretes de leopardo en dorado y este anillo también de leopardo con piedritas y esta pulsera dorada en forma de moñito. Bueno, el outfit que traigo es esta blusa de leopardo de pimplom, algo así, no sé cómo le llaman, esta blusa de leopardo muy muy bonita y bueno, me gusta mucho, de atrás es un poquito escotada, tiene un corte ahí muy padre y bueno, así es la blusa. Los pantalones son unos pantalones negros normales pegados al cuerpo y como ven es un outfit muy sencillo, de zapatos traigo los mismos nude del outfit anterior, ustedes le pueden cambiar los zapatos, unos negros o incluso unos rojos, se verían bien. Claro que como les dije en el outfit anterior, ustedes pueden agregar el blazer y pues bueno chicas, este es el outfit, espero que les haya gustado, como les dije es algo sencillo y pues bueno, espero que tengan un feliz día de San Valentín todas, les mando un beso y muchas gracias por ver. Bye! Gracias por ver el video.